Ufff, man, qué tarde, llaman, van para la casa, bus. Vamos, ellos, que ya están, no sé qué hora. Mira, ya ven. ¿Qué es eso, bus? Va bien. Tita, vieja haciendo la mía andar ahorita a estas horas de la madrugada en la calle, ¿eh? Ey, tita. Sí, cuando estaba viva, sí.